¡Hola hijito! Tenga, yo le regalo esta hojita para que descubra la verdad. ¡Gracias señor! ¡Hola James! ¿Qué te pasa? ¡Hola! En este volante dice que el Papa es el Anticristo. ¡Mira! No te asustes James, vamos a ver si esto es cierto. ¿Quién es el Papa realmente? Lo primero que debes saber es que el Señor Jesús escogió a uno entre sus discípulos para que realizara una labor muy especial, que es ser el pastor de su rebaño. Este fue Simón, a quien Jesús llamó Pedro. Y desde él, hasta el Papa Francisco, ha habido una sucesión de 266 papas, que han realizado esta labor de custodiar la verdadera fe. ¿Cómo así? ¿Custodiar la verdadera fe? Bien, cuando Dios cambia el nombre de una persona, lo hace para darle una misión especial. Tal es el caso de Abraham, de Sara, Israel, Pedro, etc. Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro, constituyéndolo como piedra fundamental sobre la cual edifica su iglesia. ¿Entonces qué significa Pedro? ¿Cuál es su misión? Pedro significa piedra grande, y Jesús lo llama así porque sobre esa piedra Cristo edifica su iglesia. O sea, que su tarea es confirmar a sus hermanos en la fe, y por esto nunca se equivocará en este tema. Esa es la tarea del Papa, confirmarnos en la fe, y mantenernos firmes en ella. ¿Cómo puede él mantenernos firmes? Porque el Papa es la máxima autoridad para nosotros, y cuando habla sobre la fe, podemos estar seguros que no se equivoca. Pues Jesús mantendrá la promesa a Pedro, o quien ocupe su cargo, que no será sacudido en la fe. ¿O sea que el Papa siempre tendrá la última palabra? Así es James, mira. Otra cosa que nos ayuda a comprender el papel del Papa, es su misión como mayordomo de la iglesia. Cuando Jesús, el rey, designa a Pedro como su portero, le entrega las llaves para atar y desatar, o abrir y cerrar. ¿El portero? Sí, el portero, mira. En Juan 10.1.9, encontramos dos personajes, la puerta y el portero. Jesús es la puerta, y el portero es quien tiene las llaves para abrir y cerrar la puerta. Pedro, sólo a él, el Señor le ha encomendado las llaves del reino. Además, también Jesús le encomienda el rebaño de Dios. Y también Pedro es quien recibe la promesa. Mira, Jacob llamó a sus doce hijos. A todos les habló, pero sólo a uno, sólo a uno lo escogió, a Judá. A él le hizo una promesa, y sobre él siguió la línea del pueblo de Dios. A su vez, cuando llegó Jesucristo, llamó a doce apóstoles, pero sólo a uno le dijo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y sobre él, y sobre su tribu, permanece el pueblo de Dios. ¡Guau! El Papa es fundamental para la iglesia. ¿Pero por qué dicen de él tantas cosas que no son? James, sólo el árbol que da frutos se le tiran piedras. Además, Jesús ha dicho que no es más el siervo que su amo, pues si al amo lo han perseguido, lo mismo harán con sus siervos.